Más de la mitad de los argentinos no tienen su peso normal. La obesidad es una enfermedad en sí. Y escuche bien, 300.000 de esos obesos son obesos mórbidos. Es decir, aquellas personas que pesan entre 150 y 200 kilos. Hoy vamos a visitar a Daniel, un obeso mórbido. Daniel. ¿Cómo te va Jorge? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Mi nombre es Daniel, tengo 45 años, soy gasista matriculado y plomero. ¿Y cuánto pesás? Pesaba 228 kilos. Y ahora estás en 220. Ahora estoy en 220, 219. Casi, tres veces yo. ¿Cuántas veces hiciste dieta? Yo creo que ya perdí la cuenta. Perdí la cuenta. ¿Pero vos siempre fuiste obeso o siempre fuiste gordo? Siempre fui, digamos, de ser una persona grande, de contextura grande. Pero escúchame, a esta dimensión... No, a esta dimensión llegué cuando yo a los 18 años quería manejar taxi. 12, 14 horas en un taxi. Venía de trabajar, dormís. Te levantás, comés, te bañás, otra vez al taxi. Se hace una vida sedentaria y no me di cuenta. Mira, a los 18 años yo pesaba 112 kilos. Que, imagina que con ese peso estaría Gardel con guitarra eléctrica. ¿Y tu vida cotidiana cómo es? La llevo bien. Lo que pasa es que hay cosas que uno a veces ignora y no las comenta. La burla de la gente en la calle. Vas caminando de repente y la nenita va de la mano de la mamá y dice, mamá, mirá ese gordote, mamá, mirá la panzota. Y a vos, viste, decís. En un bar, en un restaurante, lo primero que miro son las sillas. Las sillas plásticas están de moda en todos lados. Miro, digo, no, acá no, vamos a otro lado. ¿Te imaginas qué papelón si me llevo a caer? Con 200 y pico quiero una silla plástica, esa no me aguanta. Las otras, las modernitas, que tienen baranditas a los costados. La cola no me entra ahí. ¿Dónde te pesas? Me peso acá en la esquina, que es un lugar donde se pesan caños. En la farmacia sabés que hasta 150 kilos se puede pesar. Busqué un lugar donde tampoco me vira la gente, porque, viste, mirá el gordo se va a pesar. Permiso, me puedo pesar. Conozco esta balanza como si fuera de la casa. Entonces me paro derechito. Estás arriba de 220, querido. Ahora sí. 222 kilos pesás. Vos no estabas tocando antes, ¿eh? No podía haber aumentado, si me estoy cuidando. Y yo seguí bajando. Dios, hizo el milagro. ¿Y a vos cómo te llevas con la gordura de tu papá? No, no me da vergüenza nada, pero me da bronca cuando se ríen a veces, ¿sí? Cuando se ríen en él. Sí. ¿Y te ha pasado esa circunstancia? Sí, un montón. Vivir con Daniel tiene como dos caras, ¿no es cierto? Es su alegría, su empuje, su ánimo. Mi esposa dice que, dice que ronco. A la que no duerme es ella. Mirá, yo el otro día me quedé hasta tarde despierto, no me escuché roncar. Bueno, yo hoy me voy a quedar a ver si me escuché roncar. No, me escuché roncar. Pero también las cosas diarias a veces son impedimentos para que él tenga una vida como podemos tener vos o yo o cualquiera de los que no tenemos el sobrepeso de él. A ver, las piernas, déjame la gama. Tenés diferencia de temperatura. Esto es como una flebitis que se te genera acá y que es secundario al peso. Vos pensá, tenés un árbol que tiene una copa enorme y el tronco es así de finito y indudablemente se deteriora el tronco. Lo que tenés que hacer para mejorar la circulación es, en la cama, poner un ladrillo en la parte de las piernas, pero no una almohada debajo de las piernas. Y después, para mejorar la circulación, nunca te bañes con agua caliente acá, si no te vas a darte baños de agua fría. Indudablemente vos tenés una enfermedad que se llama obesidad y es una obesidad que se llama mórbida. El riesgo de complicaciones es mayor que lo habitual. ¿Faula? Sí. Daniel, ¿es de comer mucho? Si es de comer mucho, ¿por qué me decís así? Como un poquito más que lo que puede comer una persona normal. Pero es de darse a tracones, por ejemplo, comerse dos pisos, ¿no? Lo que tiene es a veces un poco de ansiedad con la comida, sobre todo con las harinas. ¿Y cuando vas al supermercado, vas pensando en él? Sí, siempre pienso en él. Por ejemplo, manteca, grasas, acá yo trato de no tenerla. ¿Vos tenés la ley, eh? Debí inspeccionar la ley. No, pero la tenés bastante bien. Por sus horarios, come afuera, tiene que comer cosas que no tendría que comer, que son grasas. Buenas, lo de siempre. Bueno. Sándwiches de milanesa. ¿Completo? Sí, completo. Dos. ¿Y para mí también? A mí me gustaría mucho poder caminar. Me gusta caminar, de hecho. Pero el tema es que yo salgo a caminar y me duelen las caderas, me duelen los tobillos, las rodillas. Lo mismo que levantarte cada día a la mañana, empezar una jornada con semejante peso, como que te cargas ciento y pico de kilos. Vamos, levantarse. ¿Cuánto recuerdas haber hecho tu primer tratamiento para bajar de peso, más o menos formal? ¿Ya fuiste de alguna parte, que te vio un nutricionista? Y tendría unos 10 años. Siempre mi vieja me decía que te comes todo. Hay chicos que no tienen para comer todo. Y eso era una costumbre, en mí era un hábito ya, de comer, aunque ya no era nada mal, de comer todo. ¿Y terminó el plato? Claro. Hay una serie de estudios que vamos a tener que hacer antes de la cirugía. Vamos a volver a hacer la endoscopía. Hay una cosa que es clave en la preparación preparatoria. La dieta líquida. La dieta líquida. Es bastante probable que empecemos muy pronto con la dieta líquida. ¿Cómo me imagino? ¿Con dos Danieles menos? Bueno, medio como que se me atragan, talgo acá. No sé cómo lo voy a encarar. Poder comprarme una ropa que me guste y no tener que comprar una ropa. No, hay esto. Un pedazo de una bolsa que te venden porque es para gordos. Ya pasaron 20 días desde la primera vez que me vio el médico. Ese primer día me mandó ya una dieta líquida, gelatina, 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 caldos y bueno, y unas vitaminas, pero los primeros tres días me dolía la cabeza, me costó horrores. Si vos me ofrecés una planta de perejil, me voy caminando a Taluján por comer algo, por algo, digamos, algo sólido. La última vez que me pesaron, me encontraron con 205. Estaba la familia revolucionada. Quiero mi sopa. Alrededor de él, pendiente. Quiero la sopa. Y estamos esperando ansiosos, pero tranquilos. Que salga todo bien. Hoy es mi último día con este cuerpito. Estoy con mis amigos para cantar, para estar bien. No veo la hora de que llegue el día de mañana. Es algo muy importante para mi vida. Como nacer de nuevo, me parece. Yo lo tomo como un nuevo Daniel que va a nacer a partir de mañana. Hay un tema que se llama El Victorioso. Hoy es el gran día para Daniel. Hoy lo van a operar. Le van a hacer una cirugía bariátrica. A partir de hoy, Daniel va a tener una nueva vida a la cual se van a tener que acostumbrar. ¿Estás preparado? Bueno, vamos. Filma el esfuerzo del camillero. Con a Daniel le vamos a hacer un bypass gastric. O sea, que le vas a achicar el estómago. Sí, a Daniel va a bajar de peso porque va a comer menos cantidad de alimento. Brocar de 10. Gaza. Fijate el tamaño de este estómago, ¿no? Tiene un tamaño tremendo. Considerable. Dame la otra sutura. Terminamos de hacer el nuevo estómago. Que va a ser muy chiquitito. Tendré el tamaño del dedo pulgar puesto para arriba aproximadamente. Y ya pasó una hora y 45 minutos. Estamos acá esperando. Yo con muchos nervios. Terminamos. La verdad es que todo salió muy bien. ¿Cuánto pensás que va a correr de peso? Si él queda con 95, 100 kilos va a ser casi casi un resultado perfecto. Yo creo que estamos en condiciones de llegar a ese peso. Bueno, anduvo todo muy bien. Sin ningún problema, sin ninguna complicación. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Dónde está? ¿Viste? Quiero tener té. No, no. Parque. La medicina y la pericia de los cirujanos hicieron lo suyo. Ahora todo está en manos de Daniel. Gracias a Dios final feliz. La medicina y la pericia.